Hola, este video no es complicado, es para todo aquel que no entienda cómo quedarse en su casa. Esta es mi casa, esta es la puerta de mi casa. La puerta sirve para salir o entrar a mi casa, normalmente usando el picaporte o cagándole una patada según mi estado de ánimo. Si vos sos doctor en un hospital, policía, farmacéutico o lo que sea que pueda ayudar a controlar este quilombo del coronavirus en que estamos metidos, entonces sí, salí de tu casa a laburar. Pero si vos no sos ninguno de estos tipos y estás más al pedo que guiño de tren haciendo nada, entonces fíjate que la puerta de tu casa esté sellada, pero con vos adentro. Y hacelo por dos razones, primero por tu salud y la de toda tu familia, y segundo porque es la primera vez que podamos salvar al mundo estando al pedo en nuestra casa.